La verdad manoseada. Esta actitud la vemos en el nocivo exalcalde de Medellín, quien es capaz de mentir, sin sonrojarse, para consolidar su imagen de perseguido y su peligroso discurso contra sus contradictores. Por Daniel Carvalho Mejía. Hace más de 100 años, tras las angustias de la primera guerra, alguien dijo que, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Esto sigue siendo válido, lo hemos vivido en el conflicto interno colombiano y lo vemos en los enfrentamientos bélicos del siglo 21. Pero ahora lo preocupante es que la guerra parece estar alrededor de la propia verdad. En tiempos de hiperconectividad y mareas incontenibles de información, asistimos a batallas por imponer narrativas, confrontación en la que parecen estar ganando la desinformación, la exageración y la mentira malintencionada. La semana pasada, sin atisbos de vergüenza, Donald Trump afirmó en un debate presidencial que los inmigrantes se comen a las mascotas en Estados Unidos. La falsa noticia había circulado en redes sociales y ha sido ampliamente desmentida por fuentes oficiales. Con toda seguridad, tanto Trump como su equipo sabían que no era cierto, pero no les importó, pues la espantosa idea servía para asustar, indignar al público y fortalecer el discurso xenófobo. El señor en cuestión puede ser nuevamente presidente de la primera potencia mundial, del mundo libre. Esto es preocupante, en Colombia numerosos líderes políticos utilizan métodos similares. Lo hemos visto durante años en las redes sociales del presidente Petrov, que tiene una larga lista de salidas en falso en Twitter y ahora afirma, sin pruebas, que sus rivales planean un golpe de Estado en su contra. No importa la verdad, sino el efecto del mensaje. Esto crea un ambiente de incertidumbre y pánico que favorece su papel de víctima y enardece a sus seguidores. También sectores de oposición son capaces de inventar y difundir mentiras sobre el presidente o su gobierno con el fin de generar caos e indignación. Esta actitud la vemos en el nocivo exalcalde de Medellín, quien es capaz de mentir, sin sonrojarse, para consolidar su imagen de perseguido y su peligroso discurso contra sus contradictores. Todos ellos tienen ejércitos digitales, a menudo pagados con dinero público, para ampliar el alcance de sus falsedades. A los líderes políticos se suman otros líderes de opinión. Periodistas, influenciadores de redes sociales y empresarios poderosos, entre otros, alquilan su popularidad y su imagen al servicio de intereses particulares, olvidando la responsabilidad social que tienen ante sus millones de seguidores. No les interesa la verdad, sino el dinero y el poder. De último está el ciudadano que intenta navegar en medio de la tormenta de información y también suele cometer el pecado de creer y difundir cualquier noticia que refuerce sus sesgos y prejuicios, pues no le interesa confirmar o contrastar la verdad en la que cree y en la cual basa sus ideas y decisiones. Considero que se hace necesario, para los habitantes de esta época vertiginosa e incierta, desarrollar una higiene de la información y una ética de la comunicación. No podemos estar creyendo y difundiendo cualquier información. Al final la víctima no es la verdad, sino la tranquilidad mental y la estabilidad de la sociedad.